En el Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico CIDT del SENA, en Barranca Bermeja, se inauguró una nueva edificación diseñada como respuesta a la necesidad de ampliar la infraestructura para dotar con ocho ambientes convencionales y otros espacios el centro de formación. El evento inaugural contó con la participación de Carlos Mario Estrada Molina, director general del SENA. Inauguramos una nueva infraestructura en nuestro centro de formación con una inversión de más de cuatro mil millones de pesos que va a permitir en estos ocho ambientes y un auditorio formar a los jóvenes, a los ciudadanos del puerto de Barranca Bermeja en todas aquellas competencias transversales. Son ambientes de formación dignos, dotados con la mejor tecnología, dotado con toda la infraestructura ofimática más avanzada que hay en este momento en el mundo para que los ciudadanos de Barranca Bermeja puedan adquirir las competencias, las destrezas, los saberes que les permitan insertarse con éxito en el mundo de la cuarta revolución industrial y en los diferentes sectores económicos que conforman la economía naranja. También con el alcalde de Barranca Bermeja, Alfonso Eljasman Rique, con Ariel Rivera, alcalde de Sabana de Torres, colaboradores y funcionarios del SENA. La alcaldía distrital felicita al SENA. Son más de mil nuevos metros cuadrados que tiene de aulas para seguir formando, para seguir trabajando en esa ciudad que lo tiene todo pero que también necesita abrir su mente, encontrar nuevas oportunidades y nuevas herramientas de trabajo y para eso el SENA lo sigue logrando con esta nueva aula, la cual felicitamos y acompañamos para seguir formando en nuestra ciudad. Gracias a esta construcción se beneficiarán los habitantes de Barranca Bermeja, Sabana de Torres y San Vicente de Chucurí. En este caso, el SENA realizó una inversión de cuatro mil millones para esta obra que consta de 1 millón 183 mil 87 metros cuadrados.